El periodo de rebajas de invierno arrancaba hoy en el comercio urensano. Los comerciantes inician esta campaña con optimismo y confiados en que las ventas de las rebajas que la Federación Galega de Comercio estima en unos 98 millones de euros permitan mejorar los resultados de una temporada marcada por la crisis económica. No obstante, no hubo las avalanchas de otros años en el inicio de las rebajas porque ya durante la campaña de Navidad los comercios ofrecieron promociones y descuentos. Vimos ahora de rebajas, 40 euros, 4 prendas, 2 por Rafa y 2 por Mín. Siempre es la pena, una rebaixinha, una roupa siempre va y ven. Ainda estamos siempre en un inverno, con lo cual va y ven a rebaixas. Ya salía y me tocó, a primera hora de la mañana y poco más. Y seguir comprando, dije, unos 80 euros. Y estamos empezando, pero hay que decir la cosa. Pues he estado ya, es que yo cargué ya ayer, o sea, antes de ayer. Y hoy las rebajas, pues veo que sí, que se nota el cambio. Con lo que yo compré, los precios han cambiado. Este fue el primer año que salía así, sí, pero bien. Llevo desde las 10 de la mañana y de una para otra, pero bien, bien. Aunque el periodo de rebajas afecta prácticamente todo el colectivo de comerciantes, son los sectores del textil y el calzado los que concentran la mayor parte de las ventas durante esta campaña. Los comerciantes podrán desarrollar las rebajas durante un mínimo de una semana y un máximo de dos meses hasta el 7 de abril.